hola mis amigos de youtube bienvenidos una vez más a tu canal san dj electrónica el motivo de hacer este vídeo es porque tenemos una pantalla aquí de la marca el g es un modelo de 45 pulgadas la situación que tiene es la siguiente mira aquí podemos ver esta franja oscura aquí le voy a poner aquí el enfoque mejor para que ustedes puedan ver vaya observemos aquí miren esta parte está oscura de aquí para acá y parte de abajo también observen y aquí pues se ve con normalidad la luz pues si tú tienes una pantalla así como esta de la marca el g de una dimensión arriba de 43 pulgadas en adelante pues te voy a enseñar la técnica de cómo desarmarla fácilmente sin estropear el cristal que esto es lo más delicado aquí podemos ver que este cristal está bueno y sería una lástima que por algo que por falta de conocimiento tú la dañas pues con mi vídeo te voy a enseñar a cómo destaparlo para llegar a los leds y cambiar los leds que están malos si el vídeo pues te interesa suscríbete a mi canal y con gusto te voy a ayudar en todas tus reparaciones vamos a volver aquí cuando ya tengamos el televisor con la pantalla hacia abajo esta es la demostración para que tú veas qué es lo que le está sucediendo a este televisor bueno amigos aquí tenemos el televisor con la pantalla hacia abajo vamos a ocupar la mesa de nuestro juego de comedor que es bastante para cuatro personas aquí cabe una pantalla ya de los 43 pulgadas a las 55 pulgadas te puede caber aquí me puede enfocar aquí el modelo de esta pantalla 49 y j6 300 esta es una de 49 pulgadas es una smart tv que tenemos el conector lan y por la recomendación para comenzar es en la misma mesa ponerle una toalla una toalla algo gruesa cita para que esto como mortivo el panel ya que él va a descansar en la pura mesa y con eso vamos a comenzar a desarmar ese es el primer tips que tú puedes hacer en tu casa usando el juego de comedor es decir la mesa de tu juego de comedor pues lo que vamos a ocupar es uno un cumbito puede ser cualquier cosa vamos a quitar la extensión de la red eléctrica sería esto y la vamos a poner en un ladito porque no la vamos a ocupar pero lo primero que hay que hacer luego vamos a quitar los tornillos que ésta lleva pues en esta ocasión lleva varios aquí abajo vamos a enfocar aquí para que tú veas asegúrate de no perder los tornillos y asegurarte de dónde lo vas poniendo porque puede que uno lo dejes debajo de la pantalla y la quiebre es cuando lo pongas abajo tienes que tomar en cuenta eso para no perder los tornillos y esta la vamos a poner por aquí luego vamos a ir al otro lado para hacer lo mismo en el otro lado vamos a quitar los dos tornillos ahí están los tornillos de aquí también vamos a Starting ¡Gracias! Vamos a quitar la bocina Levantamos Levantamos Y hay un conector Y tiramos para arriba Ahí está bien Tiramos aquí Para arriba Ahí Con esto ya liberamos el pan Ahí está Esto lo vamos a dejar ahí Porque lo que sucede es que tenemos que quitarle la panela Vamos a quitar esta tapadera de ahí Este tornillo lo vamos a quitar Módulo Wi-Fi Módulo Wi-Fi Ahí salió Este es el módulo Wi-Fi Va esto Aquí va a descansar la TV Eso no lo vamos a quitar Solo le vamos a dar vuelta al televisor Este lleva estos tornillos aquí Estos tornillos Lo lleva en todo el marco Lleva varios aquí Lo vamos a tener que retirar Antes de darle vuelta al televisor Para ello Para ello vamos a ocupar Un destornillador Punta fina Vamos a ver que con este Este está bien Con este lo vamos a hacer Sería con este Enhorabuena ¡Gracias! 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 Bueno amigos, yo aquí siempre acostumbro a ponerle tej o cinta adhesiva a las tarjetitas que son los complementos del panel, que es la tarjeta TECON incorporada. ¿Para qué vamos a hacer esto? Es para poder levantar el panel y que estas tarjetitas que van colgando no topen con algo y se nos dañen. De esa manera van bien seguras, amarradas a la pantalla, es decir, al cristal. Y vamos a hacer eso con las dos partes, ya sea con la izquierda y la derecha. E incluso hay uno que solo llevan una, pero lo que tienes que hacer es de una manera muy fácil. Mira qué fácil es ponerle cinta adhesiva, de esa manera va más segura. Continuamos aquí con el panel. Mira, así, ayúdate con las uñas, es de meterlas poco a poco, o le puedes meter una cinta de PVC y vas deslizando tus brazos hacia adentro, con mucho cuidado. Mira, de esa manera qué fácil se levanta el panel y lo puedes llevar a un lugar seguro. Luego continuamos aquí quitando el marco que este lleva, que va sujetando las láminas difusoras de luz. Ayúdate con una navajita, ya aquí ya no hay mucho peligro, ya que el panel ha sido retirado. También puedes ayudarte con un destornillador, como lo estoy haciendo yo aquí. Y de esa manera vas a ir retirando los clics que lleva ahí, son unos brochecitos, unos seguros plásticos. Eso es lo que lleva y con eso te será más fácil. Bueno, de esa forma ha sido retirado el marco que va sujetando las láminas difusoras. Aquí este procede a lavar de las manos porque se ensucian muy fácilmente. Bueno amigos, continuamos con estas piecacitas, que son los que van sosteniendo las láminas difusoras. Para quitar estas son los giras en el sentido de las agujas del reloj, es decir, al sentido contrario. Mira, ahí las quitamos. De esa manera muy fácilmente salen. Aquí tenemos la otra, observa, puedes hacerlo a cualquier lado. Para acá o para el otro lado, mira, y lo retiras. De esa manera fácilmente salen. Vamos a conectar el televisor, le damos encendido. Wow, solo 5 LED están trabajando. Vamos a proceder a cambiar las dichas tiras LED. Bueno, aquí vamos a proceder a quitar los conectores de cada tira LED. Uno a uno, son cuatro. Y vamos a comenzar a quitar las tiras LED que están dañadas. Vamos a cambiar todo el kit, ya que se fijaron que solo unos pocos LED estaban trabajando. De esa manera, ayúdate con un destornillador y de esa manera las vas a retirar toditas. Para montar el nuevo kit que hemos comprado para instalársela. Y con eso pues garantizamos el trabajo. Bueno amigos, aquí tenemos ya el kit de tiras LED. Vamos a abrir nosotros aquí el kit, ya que se lo vamos a poner completo. De esa manera, mira, aquí las tenemos. Este kit lo puedes comprar por AliExpress, te sale un poco más barato. Y también lo puedes hacer en tu zona, en tu localidad, las puedes pedir también. Con proveedores que se dedican a comprar por internet. Aquí tenemos el juego de tiras LED. Trae esa cosita azul que esa es la que viene protegiendo la pega adhesiva. Ahora, vamos a retirar aquí estos tiros para poder nosotros ocupar ese adhesivo en la parte metálica de nuestro televisor. Quitamos nosotros la cinta azul, que ese es como un plástico que va cubriendo eso. Y lo vamos a adherir nosotros al televisor. Entonces, no hay donde perderse, allí trae unos agujeritos que también van a ser utilizados allí mismo para que coincida con la longitud adecuada en nuestra parte metálica. Hay que hacerle un poquito de presión para que la cinta adhesiva quede bien fija. De esa manera, te quedará completamente lista. Luego, la otra parte, quitamos siempre la parte de plástico. Y aquí sí que hay que tener cuidado. Lleva unos ganchitos que tienes que procurar que encajen a la perfección en la otra tira LED para que cierre el circuito. De lo contrario, no te van a encender. Ahí lo tenemos listo. Y eso vamos a hacer con los demás tiras LED. Vamos a sustituirlas también las que están quemadas. Y estamos terminando ya. Ya las hemos logrado reemplazar todas. Y estas son las que quitamos. Vamos a poner el conector que va a alimentar dichas tiras LED. Vamos a darle prueba a ver si estamos funcionando. Ponemos el conector de la red eléctrica y le damos a encendido. Y aquí las tenemos funcionando las tiras LED. De esa manera, pues aquí nosotros vamos a garantizar el trabajo porque cambiamos el kit completo. Y ahora solo es cuestión de comenzar a más. Vamos a poner la pieza que va protegiendo los LED. Para que la luz se mantenga uniforme. Para eso sirve esta lámina. De esa manera van a alumbrar en toda su proporción. Vamos a poner las piecitas que quitamos. Que estas sostienen él las láminas difusoras también. Si el video te ha gustado, suscríbete a mi canal. Y regálame un valiosísimo like. Compártelo con tus amigos. Y luego mira, la secuencia es poner las láminas difusoras. No hay donde perderse ya que solo en un lado van a entrar. Y luego ponemos el marco que es donde va descansando el panel. O sea, es decir, el cristal. Asegúrate que escuches unos clics que es donde va entrando. Y aquí no olvides poner los tornillos que van en todo el marco. Son unos tornillos pequeños. Y eso se los vas a poner a todo el contorno del marco. Para que te quede bien sujeto. El panel cuando lo quites lo puedes llevar a tu cama. Le echa llave al cuarto para que a los niños no te lo vayan a quebrar. Esa es la técnica. No les documenté eso en el video. Pero eso es lo que yo hago. La llevo a la cama. Mira que ya pusimos todos los tornillos. Ya pusimos el panel. Y luego pusimos el marco. Este marco. Va sujetando aquí de esta manera. Mira, ahí va. Y lleva unos tornillos aquí abajo. El cual ya se los pusimos. También ya se los vamos a poner. Perdón. Para posteriormente darle vuelta al televisor. Y poner la tapa trasera. Aquí vienen los tornillos que te mencioné. Mira, aquí lo vamos a poner. Lleva cuatro a cada lado. Y tres arriba y abajo. También lleva otros tres. De esa manera. Va a quedar bien sujeto el panel. Y no se te va a mover cuando le dé vuelta. Esto no lo vayas a hacer con la pantalla del cristal. Es decir, hacia la mesa. Y luego viene la cubierta. Mira, aquí ya le dimos vuelta. Y viene la cubierta. Protegiendo las tarjetas. Ya estos son los pasos finales. Que estamos aquí concluyendo. Con el armado del televisor. Que hemos dado reparación. Hice este video largo. Para personas que comienzan a hacer esto. Pues que se ayuden. Y les sirva este video. Para poder hacer. Aquí estamos colocando la pata. Sé que si tú eres experto. Pues no vas a necesitar ver este video. Para hacer este procedimiento. Vamos a probar el televisor. Y le estamos dando la orden de encendido. Y vamos a ver. Cómo nos ha quedado. Miren. Ahí arrancó el televisor. Con una intensidad de luz perfecta. Bien definida. Bueno mis amigos. Aquí podemos ver la tele. Que está nítida. Completamente. Le hemos cambiado los leds. Y por eso ha quedado bien. Si el video te ha gustado. Regálame un like. Y suscríbete al internet. Nos vemos.